Damos la gloria, la honra y toda pleitesía al Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Damos gracias al Señor por este momento que nos permite estar aquí una vez más, transmitiendo su palabra a todo aquel que nos escucha en esta hermosa noche, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Los saludamos en el amor del Señor. Tengan ustedes, cada uno, muy buenas noches. Este es su programa. Llegó la hora de salvación. Y venimos de la Iglesia Pentecostal Concilio Latinoamericano, ubicado en la ciudad de Chelsea, Massachusetts, con nuestros pastores Francisco y Marta Caro. Y nos sentimos gozosos de estar aquí, impartiendo la palabra del Señor a todo aquel que no la conoce. Vive Dios, aleluya. Dios les bendiga. Dios les guarde. Vamos a sí mismo dar inicio a nuestra programación en esta noche. Y vamos a leer la palabra que se encuentra en Deuteronomios 28.1. Y dice, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Aleluya. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en gloria, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor amado, por permitirnos, Padre Santo, encaminar nuestros pasos hasta este lugar para impartir tu palabra, Señor Jesús. Que seas tú guiándonos, Padre Santo. Que seas tú poniendo palabra en nuestras bocas, Padre Santo. Y que seas tú a través de nosotros, Padre amado. Asimismo, te damos gracias por esta oficina, por este lugar, Padre Santo, que tú le has cedido, Padre amado, a nuestro pastor Paul. Y le bendecimos su vida también de él, de su familia, de sus hijos. Damos gracias, Señor Jesús, por la vida de él. Y bendícelo, Padre amado, que nos permite estar en este lugar para poder impartir tu palabra, Padre Santo. Lo bendecimos por el poder de tu palabra, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre Santo. Bendice a cada oyente en esta noche, Padre Santo. Que esta palabra no retorde atrás vacía, Padre Santo. Oh, bendito Dios, te damos la honra, la gloria y toda pleitesía, porque solo tú te la mereces, Señor amado Padre. Gracias, Señor Jesús. Bendice a cada uno que se conectará en esta noche. Bendícelo de manera especial, Señor amado Padre. Gracias, Padre amado, por este momento. Amén y amén. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vive Dios. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Mi alma te adora, Dios. Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. Este que le habla a su amigo y hermano Ángel Alicea, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Nos sentimos más que agradecidos con nuestro Dios, porque nos permite una semana más estar tras los micrófonos de la emisora Radio Postreros Tiempo. Amén. Pues la pueden conseguir en su guión, ahí en la 93.5 FM. Amén. Y a través de el Facebook, por Facebook, también nos pueden conseguir por Postreros Tiempo, en los canales de YouTube. Amén. También por Radio Postreros Tiempo, y hay algunas otras páginas, que para la semana que viene voy a decirles, las apunto para poder decírselas, amén. Pero están ahí, amados hermanos, para el servicio y para ayudarnos a cada uno de nosotros. Amén. Porque crean que a veces yo entro y miro también las páginas, y de ahí aprendo y me voy edificando también. Amén. Le damos la gracia a Dios por todo esto y la bendición que nos da de estar una semana más. Y hoy, como ustedes ya pudieron escuchar, encuentra conmigo la reina, la princesa de mi corazón, la mujer que Dios puso a mi lado, la que Él me entregó. Él me entregó una de sus hijas y me la puso en mis manos. Amén. Y ella se encuentra hoy conmigo. Me siento más que contento y más que agradecido con mi Dios por eso. Amén. Y vamos a ir, amén, a la poderosa palabra que tiene mi amada esposa. Amén. Ahí vamos a ir poco a poco a ver cómo Dios nos guíe y vamos hacia adelante. Amén. ¿Quieres que empiece yo, mi amor? A la lado a lo que vive. Vamos arriba. Amén. Como leyó mi amada esposa, la palabra se leyó en el libro del Teoronomio. Amén. En el capítulo 28, el versículo 1. Amén. También acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ahora, alabamos el Cristo de la gloria. Mira cómo, mira qué bonito cómo empieza Salomón, también escribiendo en el versículo 28. Amén. Y empieza diciendo, acontecerá. La palabra acontecerá tiene un significado que algo que va a pasar, algo que está por suceder, algo que está por acontecer. Como dice la misma palabra. Amén. Que se oyere, que se oyere la voz de Dios, que se oyere atentamente. Mire cómo dice, atentamente. Amado hermano, Salomón prácticamente nos está diciendo que hay cosas que nosotros estamos escuchando que no son la voz de Dios, que nosotros tenemos que afinar aún nuestro oído más todavía para que la voz de Dios pueda entrar en nuestro oído y nosotros poder escuchar la voz atentamente, como dice la palabra en el libro, en el capítulo 28. Amén. Sucederá. Acontecerá. Oyer atentamente la voz de Dios. O sea, hay, hay voces que se están escuchando hoy en día. Hay voces que se están metiendo, amado hermano, mi alma adora al Cristo de la gloria, que no están viniendo de Dios, que no están viniendo de nuestro Padre Celestial. Pero estas voces, nosotros aún, hay mi alma adora al Cristo de la gloria. Cristo, en una ocasión, nuestro Señor Jesucristo dijo, escudriñar los espíritus. Entonces quiere decir que puede venir una voz engañadora, puede venir una voz que pueda venir a querer confundirte y puede venir una voz que tú empieces a escuchar y empieces a ponerle atención que no venga de Dios. Pero si no estás atentamente escuchando, si no estás atentamente oyendo la voz de Dios, puede venir una equivocación, puede venir una 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 voz extraña. Y se va a meterle en tu oído una voz extraña que te va a crear una confusión en tu vida. Por eso es que Salomón, amén, dicen aquí en esta palabra que se escuchara, que se oyere atentamente. O sea, que tenemos que estar pendiente, amado hermano, que tenemos que estar bien enfocado cuando nosotros estamos en una oración. Cuando, mire, si no hay una cosa más más grande que cuando tú empiezas a orar, empiezan a venir pensamientos y empiezan a venir a meterse en tu mente cosas extrañas, pensamientos raros y queriendo desenfocarte. Porque si él te desenfoca, tú no vas a poder poner atención a la voz de Dios cuando Dios te quiere hablar. Cuando tú cuando tú estás orando, Dios te quiere hablar, pero se se mete en esa eso, eso, esas voces extrañas y empiezan a confundirte, empiezan a engañarte, empiezan. Yo no sé si a ustedes le pasa, pero a mí me pasa que 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 yo he comprado hasta casa, he comprado barcos, he comprado yates y todo cuando estoy orando. Mientras no estoy orando, no, 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 no compro ni 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 un limber araba, pero me pongo a orar y empiezo a comprar el barco, empiezo a comprar casa, empiezo a comprar carro. Y eso es a lo que se refiere aquí nuestro nuestro hermano Salomón. Que nosotros tenemos que desechar todo eso, amado hermano, tenemos que echar eso a un lado. Tenemos que reprender toda voz extraña que venga a nuestras mentes, que quiera venir y colarse en medio de nuestra oración para crear una confusión, para crear un engaño en nuestras mentes y en nuestras vidas. La voz de Jehová, tu Dios. Es la voz de Dios que tenemos que estar pendiente. Es a la voz de Dios que nosotros tenemos que afinar nuestros oídos. Es en la voz de Dios que nosotros tenemos que concentrarnos cuando estamos en la oración. Se supone que cuando nosotros estamos orando, nosotros vaciemos nuestra mente. ¿Para qué? Para que nuestros pensamientos sean espirituales. Estamos en medio de una oración, estamos en medio de una conexión con nuestro Padre Celestial. Pues entonces en nuestra mente no puede haber otro pensamiento que no sea el de conectarnos con nuestro Señor. El de estar enfocado a nuestro Señor Jesucristo, a que cuando nosotros, como decimos, ¿verdad? Cuando nosotros nos enchuflemos, lo que escuchemos sea la voz de Dios y no sea una voz extraña. Acuérdense que Satanás es el padre de mentiras y él tiene, es lo que anda por ahí, es imitando a nuestro Señor Jesucristo. Si él anda imitando a nuestro Señor Jesucristo, ¿ustedes creen que no va a imitar también su voz? Aquí Salomón lo está diciendo. Que tenemos que estar como? Atentamente. A la voz de Dios. Y una vez nosotros estemos atentamente y escuchemos la voz de Dios. Entonces, van a venir cambios en nuestra vida. Ya el sistema, el ambiente donde tú estás, donde te metiste, ya ese ambiente quedó purificado, quedó limpio. Porque cuando Dios se mete, cuando Dios llega, las cosas cambian. Cuando escuchaste la voz de Dios y te viste seguro que es la voz de Dios. Porque no vengas a decirme como yo he escuchado por ahí. Yo conozco la voz de Dios y yo sé cuando Dios me habla a mí. Así yo he escuchado hermano, hablando. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Porque a veces no es la voz de Dios, es una voz extraña. Y nosotros vamos a hacerle caso a esa voz. Y lo que nos vamos a buscar son problemas. Nos vamos a buscar candela con nosotros mismos. Mi alma te adora, Cristo. Alabamos al Cristo de la gloria. Entonces, ¿cómo podemos prestar atención? ¿Cómo no podemos escuchar la voz de Dios? Aquí Salomón nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Él nos está diciendo, nos está dando las instrucciones de cómo nosotros tenemos que hacer para escuchar la voz de Dios. ¿Y cuál es esa instrucción? Estar oyeres atentamente. Estar atento. Estar pendiente. Dice que hay que estar vigilando. Y la palabra también dice que no os embriagueis. ¿Por qué? Porque una persona ebria es una persona que no está cuerda, no está en sus cabales. Y cualquier cosa lo puede engañar, lo puede confundir. Por eso es que tenemos que estar pendientes y tenemos que estar vigilando. Estar pendientes en la oración. Estar pendientes en los ayunos. Estar vigilando las vigilias. Antes. Miren, yo no me crié en el evangelio. Yo lo he dicho otras veces, amados hermanos. Pero al lado de mi casa, al lado de mi casa, allá en Puerto Rico, en el pueblo de Arroyo, donde yo vivía, hay una iglesia que lleva más de 50 años fundada allí. Y eso era preciso ver cuando los hermanos bajaban, que venían con su Biblia, con una pandereta. Y tenían que caminar a veces una y dos millas para poder llegar a la iglesia. Y no era que salía una guaguita a buscarlo. No era que iba un hermano a buscarlo. Para que ellos llegaran a la iglesia, no. Los hermanos venían caminando. Y desde que venían desde su casa, esa gente venían gozosos, porque iban para la casa del Señor. Y esa gente, había veces que se metían en la iglesia, amados hermanos. Yo no conocía de las cosas del Señor. Pero al lado de la iglesia, en la esquina, al lado de la iglesia, era donde nosotros nos reuníamos. Para andar, estar relajando, estar bebiendo. Había gente que allí mismo consumían droga. Allí se consumía alcohol. Le estoy hablando que era a menos de 30 pies de una iglesia, amados hermanos. Y aquellos hermanos se metían allí en vigilia. Y allí estaban metidos. Y cuando tú venías a ver, ellos salían de allí a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana. Vigilando. Estaban pendientes, estaban atentos a escuchar la voz de Dios. Hoy en día, amados hermanos, eso se ha perdido. Hoy, a lo bueno le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. Hemos visto que se han perdido muchas cosas en las iglesias. Se han ido cambiando. Porque dice que son antiguas, porque son del pasado. Pero la Biblia, la palabra de Dios, es también antigua. Y dice la palabra, que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Tenemos que volver a las vigilias. Tenemos que volver a estar atentos. A estar pendientes. Nos llamamos atalaya. Pues entonces vamos a hacer el trabajo de la atalaya. Que es vigilar. Estar atentos. Para poder. Para que cuando, para que cuando Dios nos hable, nosotros podamos identificar su voz. Porque esto está, esto está hoy en día. Amado hermano, hoy en día esto está corriendo demasiado. Satanás se ha metido y ha creado un caos. Con disparate. Gente hablando, que Dios me habló y Dios. Y no están ni siquiera, ay santo. Ni siquiera están atentos. Como dice el versículo 1 del capítulo 28 aquí. Pero vamos a, vamos a, vamos a, a, a volver a conectarnos, amados hermanos. Y a volver a escuchar esa voz de Dios. A estar atentos a esa voz de Dios. Porque Dios, en este tiempo, Dios quiere hablar a su pueblo. Dios está hablando a su pueblo. Y el pueblo no está atento. El pueblo está desatendiendo la voz de Dios. Dios, no quiere prestar atención. El pueblo de, 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 el pueblo que se supone que sea el que esté unido. Es el primero que está regándose. Y no podemos, tenemos que unirnos. Tenemos que, 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 que volver a, a meternos, estar juntos. Porque ahí es que vamos a poder entender y estar atentos. Cuando uno se mete en la oración. Cuando uno se mete en los ayunos, amados hermanos. ahí uno está atento ahí es donde uno se pone en atención y empieza uno a buscar a querer escuchar la voz de Dios mi alma te adora Cristo mi alma adora el Cristo de la gloria para guardar y poner por obra todos sus mandamientos eso es lo que Dios está pidiendo en estos tiempos amados hermanos eso es lo que Dios nos está pidiendo eso es lo que Dios nos está ordenando que hagamos que estemos atentos y guardar y poner por obra y poner por obra todos sus mandamientos nos ponemos leemos la palabra nos ponemos nos llenamos de palabras de conocimiento bíblico nos llenamos de mucha palabrería pero no aplicamos la palabra a nuestras vidas nos ponemos todos los días estudiar pero lo que leemos y estudiamos no lo aplicamos a nuestras vidas y aquí Dios te está diciendo en esta noche guarda y pon por obra todos sus mandamientos todos sus mandamientos todos conocemos los mandamientos que nos dio nuestro Señor Jesucristo fueron 10 mandamientos y después escribió más el primer mandamiento dice amarás a tu Dios sobre todas las cosas y el segundo ama a tu prójimo como a ti mismo y de ahí se derriban los demás mi alma adora al Cristo de la gloria mi alma te adora Jehová vamos a darle la parte a mi esposa para que bien aporte es el título 28 que acontecerá que si hoy eres para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra como miramos aquí al inicio del capítulo 28 dice bendiciones de la obediencia también dice en el 2 y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si hoy eres la voz de Jehová tu Dios o sea que amado hermano y amigo que nos escuchan en esta noche si obedecemos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien porque la obediencia añade bendición vive Dios aleluya continúa diciendo el 3 bendito serás serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo bendito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas o sea que si obedecemos el Señor se agrada de nosotros si obedecemos a su palabra y aquí están muchas de las bendiciones que el Señor dejó para nosotros continúa diciendo el 6 y serás tú en tu entrar y bendito en tu salir Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán que se levantarán contra ti por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti tenemos un Dios justo hermanos él siempre nos nos defiende él va con nosotros adelante como poderoso gigante defendiendo sus hijos a todo aquel que le obedece él sale adelante a defenderlo vive Dios y lo bendice de una manera especial pero también hay consecuencias de la desobediencia la obediencia le agrada al Señor él quiere que sean los hijos obedientes que obedezcamos su palabra y dice el número el número siete perdón el ocho Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que en que pusieras tus manos tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da vive Dios aleluya gracias Señor por tu palabra gloria a Dios gloria a Dios bueno amados hermanos estos son los beneficios los beneficios de una de uno ser obediente aquí lo que lo que le estamos brindando esta noche de parte de Dios son los beneficios que obtenemos cuando estamos en la obediencia cuando estamos en restitud ante Dios porque la obediencia se mantiene en restitud a ti también y a mí también y a cada uno de mis hermanos antes se ofrecían unos holocaustos pero el Señor se cansó de eso y que fue lo que dijo obediencia quiero y no sacrificio para que usted vea lo importante que es la obediencia que Dios no quiso que sacrificaran más ningún animal y que fueran los obedientes que nos sometiéramos a la obediencia mi armadora al Cristo de la gloria también Jehová tu Dios exaltará sobre todas las naciones de la tierra se exaltará se pondrá en grande y no sobre un pueblo dice sobre sobre todas las naciones de la tierra pero como logramos eso como hacemos esto posible como lo hacemos haciendo las cosas como nosotros creemos como nosotros pensamos o como dice aquí la palabra en el primer capítulo del primer versículo del capítulo 28 para guardar y poner por obra todas sus todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra usted cree que es poca cosa mira todo lo que Dios te está brindando lo que Dios te está ofreciendo simple y llanamente porque nosotros seamos obedientes porque nosotros pongamos por obra su mandamiento porque para que nosotros pongamos por obra lo que dice su palabra la palabra fue dejada para guiarnos a nosotros y se supone que el cristiano viva conforme a la palabra es duro claro que sí es difícil claro pero no es imposible porque la carne es débil pero el espíritu está presto la carne se tira a hacer las cosas que no le agradan a Dios pero el espíritu está presto para hacer las cosas de Dios para hacer la obra de Dios para cumplir sus mandamientos entonces que tenemos que hacer tenemos que someter la carne al espíritu sujetarla sujetar la carne al espíritu y cumplir lo que nos está mandando hacer aquí la palabra en este en este versículo uno y guardar sus mandamientos y guardar y miren 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 que bonito que dice que yo te prescribo sencillo amado hermano esto esto está fácil suena fácil pero se nos hace difícil pero no es imposible entonces tenemos que que tenemos que hacer tenemos la palabra ahí amado hermano tenemos que empezar a leer tenemos que buscar la manera de que de que la carne sea sujeta a la palabra de Dios y empezar a trabajar con él cuando nuestro señor Jesucristo se convirtió en 100% hombre y aquí estuvo aquí en la tierra él vivió un montón de de experiencia él vivió un montón de tentaciones él fue llevado en el espíritu al desierto y fue tentado por Satanás pero Satanás no pudo lo tentó pero no pudo vencerlo no pudo hacerlo caer porque él estaba él estaba sujeto a la palabra están así que dice que él vino a este mundo a hacer lo que el padre le había enviado miren los sujetos que estaba nuestro señor Jesucristo a la palabra a la palabra del padre el padre me envió para que yo cumpliera su hiciera su voluntad aquí en la tierra y él hacer su voluntad le costó un precio ese precio fue la muerte por el perdón de nuestros pecados a causa de que de nuestra desobediencia porque no queremos sujetarnos a la palabra de Dios porque no queremos vivir conforme a la palabra porque hay gente que dicen que la palabra es antigua y que hay que cambiarla porque hay quienes piensan que la palabra lleva mucho tiempo escrita y que no se puede no se puede vivir conforme a la palabra alabado sea el nombre de nuestro señor Jesucristo por eso es que vemos los disparates que se forman en estos tiempos donde el espíritu no mora y tienen que llevar cosas del mundo para poder llamar la atención ¿por qué? a causa de la desobediencia porque se salieron de la obediencia porque se quitaron del camino correcto se apartaron de la verdad y se fueron en desobediencia mi armador al Cristo de la gloria y nosotros hoy tenemos un manual aquí tenemos un manual que es la palabra de Dios que nos dice que nos dice amado hermano que nos están escuchando y los que nos están viendo a través de las cámaras por el chat del facebook en youtube esta es la palabra que Dios nos dejó para que nos instruyéramos de ella para que nos dejáramos llevar por ella entonces vamos a hacer lo que dice el capítulo 1 amén perdón el versículo 1 del capítulo 28 de Deuteronomio vamos a estar atentos a la voz de Dios y vamos a guardar sus mandamientos y vamos a poner perdón vamos a poner por obra sus mandamientos y lo que esté escrito en la palabra ahí estaremos sujetos es como único vamos a llegar al cielo amados hermanos metiéndonos en la palabra y viviendo la palabra viviendo conforme a como la palabra está escrita mi alma adora al Cristo de la gloria aleluya y las bendiciones de la obediencia la obediencia añade bendición pero también vamos a hablar de la desobediencia que añade maldición vive Dios aleluya dice eso está se encuentra en Deuteronomio 28 15 donde encontramos las consecuencias si desobedecemos a la palabra del Señor pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos tus mandamientos y sus estatutos que yo te que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán continúa diciendo el 16 maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo maldita tu canasta y tu arteza de amasar maldito el fruto de tu vientre de tu tierra de tu cría y de tus vacas y los rebaños de tus ovejas o sea que si no obedecemos al Señor estamos cayendo también en maldición vive Dios aleluya aleluya adoramos al Cristo de la gloria ustedes ya escucharon amado hermano las consecuencias de la desobediencia y mi esposa le leyó amén tres cuatro capítulos cuatro versículos perdón donde habla de las cosas las consecuencias que uno va a vivir a causa de la desobediencia a causa mira a causa de la desobediencia amado hermano no solo nosotros vamos a a tener este va a ser maldita tu canasta y tu arteza de amasar maldito será tu tu en la ciudad y maldito en el campo maldito el fruto de tu de tu vientre el fruto de tu tierra la cría de tus vacas los rebaños de tus ovejas maldito serás en tu entrar y maldito será maldito en tu salir miren todas las cosas que está hablando la palabra miren y Jehová enviará contra ti la maldición quebran quebran quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido y perezca pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado miren todas las cosas que está que está hablando la palabra de dios todo lo que está diciendo que no que va uno tiene que vivir a causa de la desobediencia amado hermano pero dios no no nos envía amén y nos deja la palabra para que nosotros entendamos amado hermano y nosotros veamos las consecuencias que nosotros vamos a vivir a causa de la desobediencia a causa de uno estar en y te voy a decir más la desobediencia es pecado la desobediencia es pecado y con pecado no podemos llegar al reino de los cielos lamentablemente con pecado no vamos a alcanzar llegar al reino de los cielos tenemos que estar sin pecado tenemos que luchar contra el pecado para no pecar amén y dios nos nos dice nos trae esta palabra esta noche y nos está hablando de todas las consecuencias que vamos a carriar amado hermano y que vamos a vivir a causa de un pecado de cual es el pecado la desobediencia que le pasó a Adán y a Eva en el huerto del Edén ellos caminaban por allí libremente ellos tenían todo aquel 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 huerto para ellos hacer lo que ellos querían porque dios le había dado autoridad sobre aquella tierra ellos pero que pasó les da les da una les deja unas instrucciones les dice de todo árbol de fruto comerá menos del árbol del medio y cuál y a causa de que fue que vino el pecado de la desobediencia vino Satan a engañó a Eva Eva comió del fruto y vino y le llevó el fruto a Adán y él también comió el primer pecado que vino sobre la tierra la desobediencia cuál es el pecado que está todavía corriendo por ahí a a a a a como dice uno la desobediencia mira por eso que yo cuando yo vengo aquí yo hago mucho hincapié y digo mucho de que si usted va a salir que si cuando nosotros hacíamos la invitación para las campañas cuando nosotros hacemos la invitación para la vigilia que tuvimos nosotros le decíamos pueden ir pero pidan permiso a su pastor por qué porque si tú te vienes a gozarte de la campaña a gozarte de la vigilia y te viniste sin permiso estás en desobediencia y estás acarreando pecados sobre tu vida entonces yo el hermano ángel alicea y mi esposa débora pineda no podemos no podemos hacerte una invitación a ti que vengas a nuestra iglesia que vengas a gozarte aquí pero por nuestra invitación que tú vengas acarreando un pecado porque vienen las consecuencias sobre tu vida las cuales están escritas en la palabra deuteronomio 28 15 amén al 19 entonces nosotros tenemos amados hermanos que ser lo más lo más prudente posible y tratar de dejarnos llevar tratarnos de dejar de guiarnos por la palabra aunque nos duela aunque nos lastime porque hay cosas que nosotros tenemos que sacudir y dejarlas atrás cuando yo vine del mundo yo tuve que dejar el vicio de alcoholismo que tenía yo tuve que dejar el relajito de estar saliendo por ahí para abajo no amado hermano no cuando uno viene a los caminos del señor uno tiene que tomar las cosas en serio tiene que ser serio el compromiso porque cuando usted hace el compromiso de Dios y acepta a Dios como rey salvador que se te hace la confesión de fe amén eso es serio amado hermano eso es serio entonces tú no puedes caer en desobediencia porque le estás fallando a Dios yo tengo un de estos que yo digo que cuando yo firmé el contrato cuando yo vine a los caminos del señor y firmé el contrato se me olvidó leer las letras pequeñas y las letras pequeñas de este contrato tú sabes que decía que era irrevocable o sea que no lo puedo romper no se puede anular ni se puede hacer nada porque eso es lo que Dios quiere un compromiso amado hermano y con este compromiso la obediencia porque si caemos en la en la desobediencia que es lo que va a venir las consecuencias tiene algo mi amor va a terminar aquí si dice que dice aquí en la biblia en éxodo 20 dice y habló Dios todas estas palabras diciendo yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de la casa de casa de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni debajo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso que visito la valdad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrece continúa diciendo el 6 y hago misericordia a millares de los que se aman y guardan mis mandamientos o sea que el señor tiene misericordia para todos aquellos que guardamos los mandamientos del señor continúa diciendo el 7 no temerás no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano acuérdate del día de reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu criada ni tu bestia ni tu extranjero que está dentro de tus puertas porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó honra a tu padre y a tu madre que tus días se alargan en la tierra que Jehová tu Dios te da no matarás no cometerás adulterio no hurtarás no hablarás contra tu prójimo falso testimonio no codiciarás la casa de tu prójimo ni codiciarás la mujer de tu prójimo ni su siervo ni su criada ni su buey ni su asno ni su cosa alguna de tu prójimo aleluya gloria a Dios miren hermanos hermanos lo que hemos estado esta noche hablando y fíjense que hemos estado con una paz y una tranquilidad hemos estado hablando tranquilamente amén porque queremos que que entiendan amén cuáles son las consecuencias de amén estamos hablando ahora las consecuencias de la desobediencia ya ustedes escucharon todas las cosas que acarrea eso todas las cosas le estaba hablando de Adán y de Eva perdieron todo a causa de la desobediencia nos perdieron todos le ofrecimos le brindamos las bendiciones de la obediencia ¿por qué? porque estamos viviendo los últimos tiempos amados hermanos estamos viviendo tiempos finales estamos esperando la venida de nuestro señor jesucristo y Dios Dios no quiere que nadie se pierda él quiere que todos alcancemos la salvación y hoy expone esa palabra en el corazón de mi esposa amén y le hemos traído la palabra que Dios puso en el corazón de mi amada esposa las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia el ser obediente acarrea bendiciones el ser desobediente acarrea pecado y yo yo sé yo sé que ninguno de nosotros queremos acarrear con pecado ¿por qué? porque sabemos las consecuencias del pecado pero te estamos brindando y te queremos llevar a las bendiciones de la obediencia todo lo que el señor te está ofreciendo ese último capítulo el capítulo 1 del versículo perdón capítulo 28 del versículo 1 sobre todas las naciones de la tierra sobre todas las naciones también Jehová tu Dios te saltará sobre todas las naciones esa es la bendición de la obediencia entonces esta noche ¿verdad? queremos cerrar con esto porque ya ya van a ser las nueve faltan cinco minutos también esta noche queremos soltarte a que cumpla los mandamientos de nuestro señor Jesucristo a que cumpla con lo que nuestro señor Jesucristo nos dejó que fue su sagrada escritura que fue la palabra de él y él la dejó para eso para que la palabra nos sirviera a nosotros de guianza él no dejó la palabra para que la palabra nos destruyera para que la palabra nos separara de él no él no dejó la palabra para eso él dejó para que la palabra nos una más a él nos acerque más a él y obedeciendo y respetando los mandamientos que él tiene en su palabra llegaremos y alcanzaremos el reino de los cielos amén Dios les bendiga Dios les guarde amado hermano este que le habla fue su amigo Ángela Licea amén tenemos unos saludos aquí que nos hicieron llegar amén queremos saludar ahí a los hermanos y amigos tenemos a Mima Quiñones Mercedes Ruiz Ramonita Díaz Ramonita Acevedo y a los pastores y hermanos que nos ven por por el facebook amén a través del facebook like amén esperemos que esta palabra haya sido de gozo para ustedes amén que podamos que podamos ponerla en práctica sobre todas las cosas amados hermanos porque eso es lo que está pidiendo el señor en estos tiempos que seamos obedientes amén mi esposa porque se despida ahí amén damos gracias al señor porque él nos ha permitido un día más estar aquí impartiendo su palabra y nos sentimos contentos nos sentimos gozosos ha ido haciendo nuestras vidas entre luchas y pruebas pero estamos parados sobre la roca amén vive Dios y asimismo vamos a hacer una oración y esperando en Dios que esta palabra haiga haiga llegado al corazón de los que nos oyeron amén mi amor vamos a orar por la hermana Ramonita Acevedo que creo que está pidiendo la oración ahorita amén con salud entonces vamos a pedirle a mi amada esposa que sea la que lleve esa oración amén por la hermana Ramonita Acevedo amén aleluya amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en gloria Dios de poder Dios de gloria te damos gracias esta noche Señor Jesús Padre Santo por todas las personas que estuvieron escuchando tu palabra Señor Jesús te presentamos a nuestra hermana Ramonita Ramonita Acevedo te pedimos por la salud de ella Señor pon tu mano sanadora Padre Santo porque sabemos que tú eres el médico por excelencia Padre Amado te pedimos por la vida de ella bendícela Padre Santo bendice su familia Padre Santo cúbrela con tu sangre preciosa Padre Santo atamos y ligamos Padre Santo todo viento contrario que vaya en contra de su salud Padre Santo lo reprendemos por el poder de tu palabra Padre Santo cúbrela de manera especial Señor Jesús arranca Padre Santo de raíz toda enfermedad Padre Santo que se encuentra en el cuerpo de ella la reprendemos Padre Santo reprendemos toda enfermedad Señor quítala Padre Santo cúbrela con tu sangre preciosa Padre Santo cúbrela de la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies Señor amado Padre la ponemos en tus manos Señor Jesús la paz tuya Señor Jesús sea con ella y los suyos Padre Santo bendícela en todo tiempo Padre Santo guarda su entrada y su salida Padre Santo la ponemos en tus manos Señor Jesús es tu hija es tu sierva Señor Jesús cúbrela cúbrela con tu sangre preciosa así mismo Señor Jesús nos despedimos de este lugar pero no de tu presencia Señor Jesús gracias por permitirnos estar aquí Padre Santo impartiendo tu palabra Señor amado gracias Espíritu de Dios gracias Señor Jesús bendice a cada oyente Padre Santo bendice a nuestro hermano el Pastor Paul Señor amado a nuestros pastores Francisco y Marta Caro a nuestra congregación Padre Santo que se encuentra en el 27 de la crece en Señor Jesús bendice a cada uno por nombre de mis hermanos de mis hermanas los niños de la congregación Padre Santo bendice la familia Padre Santo pastoral de manera especial sobre nuestra pastora también Señor Jesús cúbrela con tu sangre preciosa Señor Jesús sus hijos sus nietos Señor Jesús los ponemos en tus manos también Padre amado la vida de nuestro hermano Paul su esposa sus hijos sus nietos Señor Jesús guárdalos en todo tiempo Padre amado y asimismo a todo aquel que nos escucha Padre Santo bendice los Padres santos sus familias oramos también por los hijos Padre Santo que se encuentran retenidos Padre Santo de mis hermanos Señor amado Padre inquieta a los Padres santos en el silencio de la noche que se vuelvan a ti Padre Santo y que ellos puedan testificar que tú eres el Dios poderoso Padre amado te pedimos te los enfermos Padre Santo los ponemos en tus manos Señor Jesús la niñez Padre Santo también la ponemos en tus manos tú cubriéndolo Señor amado los matrimonios Padre amado los ponemos en tus manos que seas tú el centro de cada hogar Padre Santo gracias Señor Jesús gracias Señor Padre te damos honra y gloria solo a ti mi Señor así mismo nos despedimos de este lugar Padre pero no de tu presencia guárdanos llévanos en bien a nuestros hogares Padre Santo y bendice este lugar donde se habla tu palabra Padre Santo oh bendito Dios te pedimos que en este lugar Padre Santo tu palabra la senda antigua Padre Santo la sana doctrina Padre oh bendito Jehová gracias Señor Jesús por este día gracias por todo lo que nos has dado Padre Santo en tus manos estamos Señor Jesús todo te lo pedimos en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo amén y amén la paz de Dios con cada uno de ustedes Dios les bendiga amén Dios les bendiga amado hermano mira vamos a enviar un saludo a un amigo en Puerto Rico Camareno mi amigo y mi hermano Camareno que está escuchándonos amén y su amada esposa Lizy y su hijo Arwal amén les saludamos les queremos en el amor de Cristo y en el mío propio porque usted sabe que usted es mi hermano y estamos ahí amén saludados queden Dios les bendiga Dios los guarde y esperamos que se hayan gozado con la palabra amén esta ha sido su programación llegó la hora de salvación amado hermano aquí terminamos esta programación esta semana amén agradeciendo a nuestro señor Jesucristo por la oportunidad que nos brindó y esperamos poder estar aquí la semana que viene la próxima semana si así el señor lo permite amén Dios les bendiga Dios le guarde hasta la próxima semana si el señor lo permite Dios les bendiga la indiferencia cual sombra fantasma